La tierra de Chocoyos Un cumbo epinol Su cunitera de talalate Forra de empetate Hecho en nindirí Y su alforja de niño norteño Con metas y sueños lleno en nisisi Azul, azul, azul Nos alumbra tu sol tropical Azul, azul, azul Tu bandera con blanco de paz Azul, azul, azul Hoy cantamos tu marcha triunfal Azul, azul, azul Es tu libro, tu cielo y tu mar Redoblaron marimbas y bombos Y hasta el momo tombo se desparramó Y su mamá la más bella rosa Una tarde lluviosa león lo llevó Fue creciendo aquel cipotito Sorteando los mitos de la gran ciudad Cada historia él las convertía en chorros de poesía con facilidad Azul, 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 azul El bandido poeta universal Azul, azul, azul A tus musas yo quiero cantar Azul, azul, azul Es tarío, patria y dignidad Azul, azul, azul Azul, azul Es tu libro, tu cielo y tu mar Le cantaba su tierra profana Y cada mañana solía decir El que tiene una patria pequeña Más grande la sueña Para el porvenir Fue tan grande el poeta sonoro Con cerebro de oro Que el mundo impactó Y la España que ya estaba en mengua Todita su lengua les modernizó Azul, azul, azul Nos alumbra tu sol tropical Azul, azul, azul Tu bandera con blanco de paz Azul, azul, azul Hoy cantamos tu marcha triunfal Azul, azul, azul Es tu libro, tu cielo y tu mar Azul, azul, azul El pan y da poeta universal Azul, azul, azul A tus musas yo quiero cantar Azul, azul, azul Es tarío, patria y dignidad Azul, azul, azul Es tu libro, tu cielo y tu mar Azul, 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 azul Azul, 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 azul Azul, 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 azul Gracias.